Continuamos con más información, la agrupación Son del Capiro de la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz se encuentra este fin de semana participando en el Festival del Pito Atravesado. Este festival que llega a su 31ª versión se viene realizando entre el 28 y 30 de junio en el municipio de Morroa Sucre. Es un proceso largo que se ha venido dando en la corporación aproximadamente hace 3, 4 años y ya con estos jóvenes ya se puede llegar a festivales y a competir contra otros grupos que a nosotros por estar tan alejados de esta parte de Colombia se nos hace muy difícil, porque no es normal uno encontrar una agrupación de este estilo en esta región, menos en la región de Páramo, pero igual pues como te digo es un proceso que llevamos. No es muy común en esta zona ver este tipo de música, porque eso se ve más que todo es en la zona caribe, entonces uno va allá y dicen bueno de Antioquia, pero uno dice Son Son y allá quedan como en las mismas, entonces es muy grato uno ir a representar no solo al municipio sino también al departamento. Son del Capiro es la única agrupación antioqueña que hace parte de dicho festival. El año pasado estuvimos también en este festival, fuimos prácticamente pues a ojos cerrados, porque no sabíamos a qué nos ateníamos, no sabíamos pues como no teníamos mucha información de este festival, pero ya este año sí vamos más afianzados pues para darle. Eso nos fortalece mucho porque son experiencias que uno va tomando, porque uno ir y ver por ejemplo unos, porque son unos tesos, entonces eso también como que le ayuda a uno al fortalecimiento musical. La importancia y la relevancia que tiene la participación en este festival de esta agrupación para el municipio y pues para nosotros como jóvenes de acá del municipio de Son Son es traer riquezas de otros departamentos para enriquecer nuestro pueblo, que no siempre sea lo mismo sino traer cosas nuevas a nuestro pueblo. Esta participación es posible gracias a la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz y al Grupo de Padres de Familia.